Hola, en este capítulo les voy a explicar qué es la fiducia inmobiliaria, negocio fiduciario, cuya finalidad es la administración de recursos y bienes relacionados a un proyecto inmobiliario o la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución de dicho proyecto, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato. El esquema fiduciario es una herramienta para que todos los que intervienen en un proyecto inmobiliario entidades financieras, proveedores, constructores, adquirientes, promotores, propietarios de terrenos, promueve la confianza, profesionalismo y transparencia. ¿Qué es la administración inmobiliaria? Sistema utilizado por la fiduciaria para realizar el manejo de los proyectos inmobiliarios en lo referente a la titularidad del lote, recaudo de las cuotas iniciales, así como lo correspondiente al crédito solicitado por el constructor y los demás recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Incluye la firma de promesas y escrituración de las unidades resultantes junto con el constructor. ¿Qué son los fideicomisos de parqueo? Por medio de la constitución de un patrimonio autónomo, la fiduciaria conserva la propiedad de un lote de terreno hasta tanto reciba las instrucciones por parte del fideicomitente en relación con su destinación. ¿Qué es un encargo fiduciario de preventa? Son convenios comerciales celebrados entre la fiduciaria de la vivienda y el constructor para recibir, mediante encargos fiduciarios, los dineros para la separación de los inmuebles tendientes al pago de las cuotas iniciales, con el fin de transferirlos a los constructores cuando éstas evidencien que se cumplen las condiciones que determinan la viabilidad comercial, técnica y jurídica de los proyectos de construcción. Fidu da Vivienda, nuestro propósito superior, enriquecer la vida con integridad.